Oramos, Dios eres bueno y eres majestuosamente perdonador, misericordioso y paciente. Y gracias por una vez más traernos, Señor, no porque lo merezcamos o hayamos sido buenas personas esta semana, sino solamente por amor a tu nombre y por tu misericordia, darnos una oportunidad más de venir a adorarte, conocerte, poder escuchar tu voz, Señor, y poder salir de aquí habiendo pasado tiempo con el buen Maestro, contigo, Dios, y poder escuchar tu instrucción, tu enseñanza, y no solamente tu enseñanza, sino saber que tú nos acompañas en la jornada y nos das la fuerza y el poder por tu Espíritu Santo para poder obedecerte, solamente porque eres bueno y lo hacemos por amor a tu nombre, Dios. Te ruego por las personas que no te conocen, que quizás son invitados o por primera vez nos acompañan, que puedan saberse en casa, Dios, en ti, que puedan conocer tu plan, Señor, que puedan escoger tu plan por encima del suyo sabiendo que es mucho mejor lo que tú tienes para ellos, Dios, y que puedan, como vamos a ver hoy, empezar a conocer lo que es un verdadero arrepentimiento a ti y un volvernos a ti, Señor, y cómo producir un avivamiento en nuestras vidas del modo similar al que se produjo en toda una metrópoli. Por lo cual, Dios, háblanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Uno, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Marca el nombre de yo te diré. Vamos a ver algunos puntos que no metí en los hermanos anteriores, porque no era el tema, pero son importantes para hilarlo con el tres. ¿Por qué te pido? Pido que marques el mensaje que yo te diré, porque la pregunta sería para ti hoy, ¿tienes el mensaje de Dios para ti hoy? O sea, ¿esta semana? Dios tenía un mensaje para ti esta semana. ¿Lo tienes? ¿Sabes lo que Dios tenía como mensaje para ti esta semana? ¿El mensaje a entregarlo? Porque la verdad es cómo vas a entregar un mensaje si tú no lo tienes. ¿Qué fue lo que Dios te dijo esta semana? Ayer, por ejemplo. ¿O tienes este común error en el cristiano tibio de que puede dormir tranquilo sin haber escuchado la voz de su Señor? O por el contrario, el cristiano leyenda, digo el cristiano leyenda porque vive de leyendas, entonces vive los buenos tiempos en los ochentas y en los noventas, cuando de verdad se ardía para Cristo. Pero hay un término deportivo que es muy usado para estos cristianos leyendas que dicen, ah sí, yo, mi Dios me usaba en el 74 y yo estuve en el avivamiento cuando vino Billy Graham. Y la realidad es esta, mi amigo, los goles pasados no ganan el partido presente. Repito, los goles pasados no ganan el partido presente. Tú puedes hablar de todas tus glorias. No, no, y yo metí una vez un golazo, porque está increíble, pero estamos ahorita jugando uno y tu gol de hace 30 años, ahorita no nos va a sacar de apuros, hijo. ¿Sí? Necesitas tener un mensaje para ti hoy y confiar y obedecer y andar y poder compartir ese mensaje a otros. De ahí que como iglesia, muchos ya no lo han considerado, pero en su boletín hasta abajo tienen un versículo a memorizar esta semana. Y ese forma parte de un sistema que hemos llamado aquí Abrazado, que se llama Versículos Espada, en el que cada semana te damos un texto que tú puedas memorizar en casa y puedas tener un mensaje de Dios de modo que tengas algo que compartir con otros también. ¿Sí? Entonces, es curioso. ¿Quieres ser usado por Dios? Hay un mensaje. ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Dice versículo 3. Y se levantó Jonás y fue. Y nada más marca esa combinación. Porque creo firmemente que es y sigue siendo la voluntad de Dios que tú te levantes y te vayas. No ahorita, por favor. Terminando el sermón. ¿Sí? En el aspecto de ir y ser usado por él. Ir, levantarte, salir de tu zona de confort y ser usado por él. Quizás no es ir a Nínive. Quizás nada más es, ¿sabes qué? Levántate y ve al cubículo de al lado a preguntar cómo está tu compañero. Y a preguntarle qué puedes orar por él. Y a decirle, ¿sabes qué? Estoy queriendo conocer a Dios y estoy orando y estoy haciendo una lista de oración por gente que está alrededor de mí. ¿Hay algo que yo pueda orar por ti? No sé. O sea, ¿te imaginas la cara que va a poner tu vecino del local de al lado cuando llegas con eso? ¿Qué? Y generalmente te van a pedir tonterías. Te van a, no, sí, ora porque ya, porque el méndigo vecino de al lado ya no ponga su reggaetón. O cosas así. Pero ¿sabes una cosa? Pide esto también. Porque ¿sabes una cosa que Dios puede hacer? Quita al vecino. Y de repente va a decir, oye, creo que Dios sí, creo que Dios sí te hizo caso. Pero el punto es esto. Quizás no es eso. Quizás es levántate y ve. ¿Sabes qué? Ve a la oficina de tu proveedor a saludarle y a decirle que, ¿sabes qué? Dios te ama y tiene una esperanza para ti. Quizás es ve a la persona que te atiende o quizás es levántate y ve y hágale al taxista o a la persona que está a dos lugares en la ruta delante de ti. Me encanta el cristiano que bien espiritual se sube a la ruta, se pone sus prédicas cristianas y su alabanza cristiana para echarse 30 minutos de camino cuando no te has dado cuenta que Dios te rodeó de personas en la ruta no para que tú oigas tus músicas cristianas sino para que tú seas cristiano y busque, ¿sabes qué? Siéntate al lado de alguien y generalmente la gente te va a ver así como tú. Ya me van a saltar o algo así. Y quizás, ¿sabes qué? Decirle, no sé, no te conozco, pero Dios me ha hablado de esto en mi vida y quizás te puedo servir a ti. No sabes cuántas veces he escuchado testimonios de gente que viene a Cristo por eso, que de repente gente bien atea que en su más hoyo y su fondo claman a un Dios que no conocen y dicen Dios, si estás ahí, sálvame, ayúdame y al día siguiente un cristiano obediente, ¿te ha pasado eso que estás en un lugar y Dios claramente dice, ¿sabes qué? acércate con ello, con él y dile, dile que la amo, dile que no tenga miedo, que yo estoy con ella. Y tú así de, que ya cambié de ringtone. Ok, y ahora, una pregunta nada más para ubicarnos, esa instrucción, ese deseo, ¿viene de ti? Genuinamente no. Ahora una pregunta, ¿ese deseo viene de Satanás? Ok, si no viene de ti y no viene de Satanás, entonces, ¿de quién crees que viene? ¿Por qué no lo haces entonces? Ah, no, 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 porque tú eres muy espiritual. Entonces Dios te dice, ve y háblale y tú dices, Señor, envía a alguien a hablarle de tu parte. Y Dios, si fuera un naco como yo, que no lo es gracias a Dios, diría, ¿por qué te puse aquí? ¿Sí? Pero el punto es esto, creo que hay un llamado como cristiano, genuino en Cristo, de ir, salir de tu zona de confort y buscar, comunicar un mensaje de Dios, de reconciliación, de perdón, ¿sí? De justicia. Pero veo que es la parte de la voluntad de Dios igual para Jonás, para ti, para mí. Que lo levantemos y vayamos, ¿sí? Dice Anínive, conforme a la palabra de Jehová, es evidente, por otro punto hay un mensaje conforme a su palabra. Ir a Anínive, nos encontramos ya en el 3, y Anínive, ciudad grande, en extremo, de tres días de camino. Ok, vamos a ver en este sermón tres cosas esenciales. Aquí te voy a dar el mapa del sermón para que tú veas lo que vamos a ver. Primera, vamos a ver el tamaño de la tarea. Recuerda, el título del sermón es Misión Imposible. Entonces vamos a ver el tamaño de la tarea, ¿de acuerdo? Dos, vamos a ver el tamaño del hombre, el tamaño a quien le encargaron la tarea. Y tres, vamos a ver el poder del Dios de gracia en medio de una tarea imposible y un hombre también un poco imposible, pero un Dios que es, la Biblia me encanta que dice, porque para lo que los hombres es imposible para Dios, me encanta este punto. Porque tú es que, yo no puedo, es que, qué bueno que vine, qué bueno que me invitaste porque mi marido es imposible. Este sermón Dios me lo diseñó a mí. Qué bueno que, porque ya mis hijos, es imposible hablar con mis hijos, es imposible. ¿Sabes qué? El que yo salga del hoyo de mis deudas es imposible. ¿Sabes qué? El que yo pueda ser libre de mi adicción a la pornografía, a la droga, al alcohol, es imposible. ¿Sabes qué? El que pueda yo cambiar y quitarme mi carátula de amargado que tengo y de repente ser generoso y gentil y bondadoso, es imposible. Y tu mujer diría, ajá, sí, amén. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? ¿Lo que para ti es imposible? ¿Para Dios? Para Dios no. Y por eso vamos a escuchar este mensaje, misión imposible. Porque la misión era imposible, chécate, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Ninive, conforme la palabra de Jehová, y era a Ninive, ciudad grande en extremo de tres días de camino. ¿Sí? Es bien curioso el punto porque la Biblia no exagera. Aclaro esto, la Biblia no exagera y la Biblia no es naca como yo. ¿Sí? Porque parecería esto un pleonasmo, ¿no? Como ciudad grande en extremo. Sería como el mexicano que dice, está bien grandisísima. ¿Sí? Es como un pleonasmo de, como orillas a la orilla o ese carro negro oscuro. La Biblia no, esto no es un problema de, vamos a llamarle gramatical. La Biblia es exacta y esta selección de palabras ciudad grande en extremo de tres días de camino son para ti y para mí darnos una visión clara del tamaño de la misión. Ciudad grande en extremo. Nínive era el centro de negocios del imperio asirio, el imperio más grande en esta era. Era como la central de abastos para aquellos que son más populares. ¿Sí? La central de abastos, todo lo que llegaba a oriente se movía a través del imperio más grande, ¿sí? Que era el imperio asirio y Nínive era la capital. Era la capital, evidentemente, la capital política de Asiria. ¿Sí? Era el centro del imperio asirio, por ende, era el principal centro cultural y religioso de Asiria. Historiadores registran la comunidad y el modo de vida del ninivita, el asirio en Nínive, algo así. Dicen los historiadores, estaban obsesionados con el placer y no había placer que no fuera buscado en Nínive. Era lo que definían los historiadores a los ninivitas. Obsesionados por el placer y tú, cualquier placer que pudieras tener, no había uno que no pudieras proveértelo en Nínive. ¿Sí? Dice, de tres días de camino, bueno, en extremo, nada más, otros ejemplos. Hablamos del primer sermón de las dimensiones, ¿verdad? De la cantidad de habitantes en Nínive. Otro dato histórico es que, por ejemplo, las murallas. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo se divirtían ellos? Y que como no había coliseo romano, agarraban a los presos, los despellejaban y así con la carne viva los sacaban fuera de la muralla para que el sol les quemara con la carne viva. ¿Sí? Entonces, la muralla, es una idea del tamaño de la ciudad, la muralla que protegía Nínive, era una muralla, evidentemente, donde podía haber atalayas que veían si venían enemigos, pero del ancho de la muralla, dicen los historiadores, que podían caminar o podían andar tres caballos juntos por la muralla que protegía Nínive. Era una metrópoli, una metrópoli, ¿sí? Y dice, de tres días de camino, hay dos, dos como modos de entender esto, no están peleados, pero te los comento. El primero, dicen que, básicamente era esto, caminando, en tres días, tú recorrías y cruzabas Nínive. Ahora, no sé tu día, tú y yo a veces no caminamos, esa es la realidad, ¿sí? Apenas hablábamos ayer de un familiar que tenía una muchacha y le gritaba, ¿cuándo tú? ¡Hortensia! ¡Hortensia! ¿Me pagas el control? Que estaba en el buró, ¿sí? Pero el punto es, tú y yo no caminamos, pero la realidad es que hay gente aquí, yo sé que es bien deportista y Dios le ama también, ¿sí? Pero, gente que por ejemplo corre medio maratón o un maratón completo y se echa un número de horas, ¿no? En correr medio maratón, corriendo, caminando evidentemente es más, ¿sí? Pero en tu mejor intento, tres días caminando, vease, laboralmente hablando, ocho horas por ejemplo, sigas caminando, tú en tres días recorrías y podías cruzar Nínive, ¿sí? Ese era el tamaño de la ciudad, muchos, ni siquiera, ese ejemplo ni siquiera les entró aquí porque no se imagina caminando más de tres cuadras. Entonces, te dije este ejemplo y dijiste, pues está chiquita, pues camino bien poquito, no, no, no había medios, no había carros, entonces era caminar, ¿de acuerdo? El otro ejemplo que te va a ayudar mucho más a asimilarlo con el hoy. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí llevan, cuántos de aquí pueden decir que conocen Querétaro? ¿Cuántos conocen Querétaro? Ok, una preguntota, si viene alguien de visita, ¿cuáles son los principales lugares en Querétaro que le llevarías para que pudiera irse y decir, conocí lo principal de Querétaro, ¿a dónde le llevarías? ¿Al centro? ¿A dónde? ¿La cruz? ¿Los arcos? ¿La corregidora, evidentemente? ¿Cerro de las campanas? ¿Qué más? Ok, ya vámonos, ciudad, eso ciudad, ¿de acuerdo? ¿Le llevas a Corral del Taco o a tu taquería favorita? ¿Le llevas a dónde también? Ok, vamos a ir más afuera, te llevas a Peña de Bernal, no que el mía, la barbajuaja, está camino a Peña, no que los elotes, no que no, ok, ahora una pregunta, esos vamos a seis, siete lugares en dos o tres días te los echas, ¿cierto? O sea, si vas de uno, vas brincando de uno a otro, visitas, mira las fotos, ok, dice el historiador, dice, tomaría tres días enteros conocer lo más valioso de Nínive, o sea, te habla que, tú y yo hemos conocido pueblitos en los que llegamos y, ah mira, este es el centro, ah vale, ¿y qué más hay aquí? Ah, bueno, las gorditas, ah vale, ¿y qué más hay aquí? Ah, pues, pues ya, o sea, tuyos, quizás vienes a este pueblo, yo vení de Chamilpa y era así de, oye, ¿qué hay aquí? No, mira, hay un pozole bien bueno aquí a dos cuadras y era así como, uh, el paseo turístico del pueblo de Chamilpa, ¿sí? Pero el punto aquí es eso, imagínate, tú requerías tres días completitos para que una persona pudiera conocer y tener como un mapa de, órale, ya vi lo más importante de Nínive, o sea, estamos hablando de una ciudad importante, ¿de acuerdo? Por lo cual, ante esto, vemos tú y yo que era una tarea enorme, enorme, para un solo hombre, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos orando por en año y medio arrancar un campus de Horizonte en Villahermosa y algo que estamos orando es no mandar a uno sino poder mandar un equipo de trabajo que puedan trabajar juntos porque es muy difícil hacer una labor de iglesia y de evangelismo en una ciudad, ¿sí? Pero es una labor enorme, pero me encanta, ese es el llamado de Dios a Jonás, ve a Nínive, ahora, por favor, nota esto, no le dijo ve y salva a Nínive, ve y salva a los ninivitas y conviértelos a cristianos, ¿qué le dijo Dios? Ve a Nínive y diles el mensaje que yo te diré, punto, punto, ¿sí? Esa es la instrucción de Dios, no le dijo sálvala, solo dijo, mira, diles lo que yo te voy a decir, pero es una misión impresionante porque sorpresa, no hay micrófonos, o sea, todavía dijeras, mira, mira mi Jonás, te vamos a enviar papá, te lo tenemos a enviar con todo un equipo de sonido que va a alcanzar cuatro cuadras y te vamos a mandar con Chuy Bustamante para que te haga la alabanza, tú vamos a un concierto y Chuy Bustamante y entonces eso jala a la gente y cuando la gente viene por la música tú les predicas, ¿va? No, 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 ¿va solo? Aparte vienes, tu piel viene lastimada porque acabas de estar tres días en los ácidos de un pez, ¿sí? O sea, no vienes con el mejor look ni peinado, ¿sí? Y vamos a ver al hombre, ¿sí? La tarea es impresionante, vamos a ver al hombre, Jonás, un hombre sencillo, un profeta de una pequeña ciudad yendo a una metrópoli del momento, a una cultura ajena a hablar de un Dios extraño anunciando un mensaje de juicio. Repito, yendo a una ciudad ajena, una cultura ajena a hablar de un Dios extraño anunciando un mensaje de juicio. Es como, por ejemplo, si hoy día mexicanos te mandaran, hoy, hoy, y Dios te dijera, ve, por ejemplo, hoy, justamente, después del partido de ayer, ve a Trinidad y Tobago y predícales, o sea, estás yendo a uno que de por sí no te quieren, son hostiles, ¿sí? Una cultura ajena a hablar de un Dios extraño anunciando un mensaje de juicio. Porque no sé si tú pusiste atención, el mensaje de Jonás no fue como muy amoroso. Me encanta, porque me hizo así de, ah, pastor, es que aquí en Horizonte como que usted predica muy duro. Yo digo, ¿has leído Jonás 3? Porque Jonás 3, 5, ve lo que dice. No, perdón, 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, buenos días hermanos, soy el pastor Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero no se preocupen cositas hermosas, porque si ustedes se arrepienten, Dios les va a perdonar y se van a ir al cielo para siempre. No, de aquí a 40 días, Nínive, me encanta, ni se presenta el cuate. O sea, ve la foto de Jonás, por favor, o sea, ve la foto, el cuate dice que va a caminar, o sea, camino tres días, camina un día, imagínate a Jonás, no hay placer que no sea buscado en Nínive, entonces va caminando en la avenida y de repente ve, ve centros comerciales, ve tiendas de abarrotes, ve mercados, ve burdeles, ve casinos, ve centros de juego, y va caminando y va, y yo sé, yo sé lo que tú y yo vamos a ver al final de Jonás, ¿qué va pensando él? Diciendo, en una de esas Dios se le ocurre salvar a estos, pero va caminando, va caminando, imagínate, llega un camino un día, agarra quizás una caja, o no sé, se asuga una caja, para tener mejor sonido, y aquí a 40 días Nínive será destruido, imagínate la escena, ¿cuál es el municipio más pequeño de Querétaro? Muchos, mejor Colón, mejor en el primer servicio, ok, o regidora, ok, no, acá que regidora, yo vi un corregidora, y no chiquito, ¿sí? Así, un municipio así, viene a dejar un pueblitito, así, arroyo seco, vamos a decir que arroyo seco porque eso suena como muy chiquito, arroyo seco, gracias a mí David, arroyo seco, entonces, imagínate que viene un profeta de arroyo seco a Querétaro capital, entonces, se baja en la tracción de camiones y empieza a caminar, un día, creo que en un día si llegas de la central al centro, ¿va? caminando, muchos de nosotros no, pero la mayoría sí, ¿sí? Entonces, y de repente llega al centro y, pero pasa, por ejemplo, ve el corregidora y pasa y ve el big bola y pasa y ve, oh, no, y de repente llega al centro y ahí por donde está la fuente de los perros escupiendo, ¿sí? Agarra y dice, de aquí a 40 días Querétaro será destruido, ¿qué pasaría? Oficial, hay un loco en el centro que está diciendo babosadas, ¿sí? O sea, chico, ves, repito, ves el tamaño de la misión, o sea, es algo imposible, es algo imposible, pero, ¿qué es lo que pasa con un Dios que hace lo imposible posible? Es una tarea espectacularmente imposible, ¿cómo es que toda una metrópoli podrá creer ante la predicación de un profeta extranjero en medio de la capital política, social, cultural, espiritual y comercial de un imperio asirio? ¿Y sabes algo? Quizás tú te ves igual hoy, quizás dices, ¿quién de ustedes tiene un amigo familiar que quisiera genuinamente que conociera de Dios? ¿Alguien? Ok. ¿Quién de ustedes sabe y la neta entiende que está muy difícil que eso pase? Ok, muy bien. Entonces, quizás tú estás igual que yo como Jonás, así de, esto es imposible, este cuate jamás va a agarrar la onda, el término bíblico sería es sabio en su propia opinión y él cree que lo sabe todo y que, o por el contrario, ¿conocen gente que dices, ah, eres cristiano? Sí, y nada más dices sí y su cara le cambia, así como de, oh, no, bueno, mira, bueno, de política y de fútbol y de religión no hay que hablar porque no sé qué, no sé qué. ¿Sabes algo? Quizás esa misión es imposible y estás como Jonás hoy exactamente igual y dices, no, es que yo soy muy inmaduro en esto, ¿cómo voy a hablar de Dios si apenas estoy agarrando la onda de este rollo? No, es que yo soy bien nuevito y apenas, o, ¿cómo es que Dios me va a usar si yo, si yo soy bien introvertido y, o aún tengo fallas o, o, ¿cómo? La pregunta sería, ¿cómo mires tu potencial? ¿Mires tu potencial en base a tu rendimiento? ¿En base a lo que sabes? ¿En base a lo que puedes hacer? ¿O mires tu potencial en base al tamaño de tu Dios? Porque si quita la mirada de ti y la llevas al poderoso Dios de Jonás que quiere ser el tuyo, de repente vas a sorprenderte con lo que Él puede hacer en medio de tu confianza en Él, ¿sí? ¿Estás dispuesto realmente a ir? ¿Sí? ¿A salir de tu zona de confort? ¿Realmente crees que Dios puede usarte para cosas que jamás imaginarías? ¿O prefieres seguirte resignando una vida bien y cómoda en las gradas, inactivo? ¿Sabes una cosa? Dios te llamó para algo más. Dios te quiere usar. ¿Sí? Es muy interesante porque dice, hay una realidad que tú y yo conocemos y es caminado un tiempo con Jesús. Dios ama a los pecadores y quiere usar pecadores redimidos para alcanzar a más pecadores. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora, hay otro extremo de gente que dice, ah, sí, ah, por eso, sí, yo sabía que Dios me quería usar. Entonces yo voy a ir a hablarles a todo el mundo. Sí, está bien, pero no dejes de ver un elemento clave, mi amigo y mi amiga. Jonás obedeció. Jonás obedeció. ¿Sabes una cosa? ¿Quieres que Dios te use para que otros le crean a Dios? ¿Sí? Ok, créele a Dios. Créele a Dios. O sea, ¿cómo vas a hablar de un Dios que es si tú no lo estás experimentando? ¿Cómo vas a hablar de un Dios personal que te hable y que te quiere dirigir en tu vida todos los días si tú no eres guiado por Él todos los días? ¿Cómo puedes hablar de un Dios que quiera darte una nueva vida si tú sigues con los mismos hábitos de antes? O sea, ¿quieres que Dios te use para que otros le crean a Él? Créele a Él. ¿Sí? Y empieza por ahí. Y ese es el inicio y creo que te ponen en una plataforma en la cual puedes ver la obra redentora de un Dios de gracia y poderoso. ¿Sí? Imagina a Jonás en medio de la ciudad y predicando. O sea, y acuérdate, la escena es muy gráfica. Es como que eres un americanista y te mandan a Lovni Life a decirles que las chivas se van a ir al infierno. Imagínate ya con tu plagueta amarilla y está toda la... de aquí para allá todos al infierno. O sea, no está chida la foto. Si él se fuera tu llamado, yo entiendo a Jonás. Dices, Señor, ¿seguro Dios? Porque, Señor, mira, ahí tengo un mejor plan Dios. ¿Qué te parece esto, Señor? ¿Qué te parece si mejor yo evangelizo a un chivita y tú mandas a este chivita allá porque a él no le van a pegar? La misión es enorme. El cuate ni siquiera encaja. Ni siquiera encaja. ¿Sí? Pero me encanta el punto de lo que produce esto. Una instrucción de Dios, obediencia de un hombre, un mensaje de Dios. Chécate lo que produce versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué pasó ahí? Creyeron a Dios. Me encanta el punto. Creyeron a Dios. Ahora, si fuéramos una iglesia humanista, por ejemplo, diríamos, ok, iglesia, queremos que Dios nos use para impactar Querétaro. Sí, ok, vamos a estudiar el sermón de Jonás porque si Jonás predicó esto para y produjo un avivamiento tal en una metrópoli, ¿qué le cuesta a Dios salvar Querétaro también? Ah, sí, ok. Entonces, hacemos gritos de júbilo y esas cosas así raras. Entonces, estudiamos el sermón de Jonás, ¿va? Dice versículo 4. ¿Qué predicó Jonás? De aquí a, ok, de aquí a significa a partir de este día, ok, 40 días, 40 días significa 40 días, ok, Nínive, pues Nínive en el original significa Nínive también, o bueno, ok, será destruida, que se traduce hechas cenizas, o, ¿qué aprendieron a predicar? La neta dices, o sea, si yo vengo, predico esto, yo mismo diría, yo no diría, ah, uy, ese sermón me llegó, pastor, me llegó, me llegó, 40 días, 40 días, uh, uh, qué fuerte, 40 días, no, o sea, el sermón, o sea, no es el, el, no es Spurgeon así, oh, cuánta elocuencia, uy, qué frases, uy, voy a anotar, 40 días, mi Twitter, 40 días, Quique Pastores, Horizonte Q, ¿sabes una cosa? El sermón es bastante anémico, bastante anémico, pero, me encanta, no se trata del mensaje, explicado bonito, tampoco se trata de una personalidad, celebridad, se trata de una instrucción de Dios, una obediencia de un hombre, produce cosas asombrosas, le creyeron a Dios, wow, le creyeron a Dios, imagínate la escena, de repente llega, mira, por ejemplo, no sé si ustedes sepan algo, pero, yo desde aquí el púlpito los puedo ver a todos, ¿sabían eso? Digo, te aviso porque muchos creen que no, y que te puedes esconder en la cabeza del otro, y te puedes dormir, yo te veo dormir, o sea, muchos así creen, no, no saben ni qué van a hacer, ok, yo de aquí los puedo ver a todos, y ¿sabes algo que a mí, como pastor, me es muy refrescante, ver en la palabra, y ver esto cumplido, que de repente, yo veo gente que llega y viene, con una cara bien dura, bien cínicos, o bien tristes, o bien cansados, y a lo largo de la adoración, y de la palabra, yo desde aquí empiezo a ver sus caras, como cambian, y de repente, es una cara como, como de, que se ve que ya te caigó el 20, te diría el término, así como de, es una cara de, llegas así, y de repente, a la mitad, empiezas a hacer una onda así de, como, te ha pasado ese rollo de, si me hubieran dicho esto antes, si me hubieran dicho esto antes, así como que, o, oye, ya esta expresión así, como que de repente, como, ese sentir, y que se ve en tu cara, que de repente, que parece, que Dios te dedicó el sermón a ti, y que de repente, tú estás haciendo una biblia, y como que todo te cae, y empiezas a ver como, como, a los demás le estará pasando lo mismo, si, y de repente, Dios produce, por la palabra, el mensaje predicado de él, de repente produce un, ya entendí, ya entendí, si, y un avivamiento en tu corazón, que empieza ahí, se ve reflejado en tu familia después, y en tu comunidad más adelante, le creyeron a Dios, y es interesante, porque entiende esto, gente guiada por sí mismo, no le creen a Dios, gente que está en el trono de su vida, y machín defiende el trono de su vida, con todas sus fuerzas, no le cree a Dios, a menos, que la obra poderosa del Espíritu Santo, por medio de su palabra, puedan tocar el corazón de la persona, y de repente hacerle ver, parece que esto me lo escribió Dios, a mí, hoy, creo que esto es en serio, creo que Dios no está jugando, creo que esto no es una religión, creo que, si este libro escrito hace cientos de años, parece que tiene tanto que ver conmigo hoy, creo que quiero conocer a un Dios así, si, imagínate la escena, y vuelvo a un punto esencial, mi amigo, tú tienes, tú y yo tenemos amigos, que no conocen de Cristo, que queremos que Dios salve y rescate, para su gloria, pero recuerda algo, tu llamado no es cumplir una misión, tu llamado es, obedecer, confiar, y creerle a Dios, y Dios cumplirá la misión, entiende, descansa por favor, descansa, aquel día, Dios no te dirá, bien, buen siervo, y convertidor de 834.3 almas, pasa en el gozo de tu Señor, tampoco te dirá, bien, buena sierva, chismosa comunicativa, que conversita a tu comadre, pasa en el gozo de tu Señor, aquel día la Biblia dice, que dirá una sola cosa, bien, buen siervo, y, fiel, me puede mucho, algo que Dios me liberó a mí, gente que, se agüita bien intenso, porque su compadre, su primo, su papá, sus hijos, no agarran la onda, y eso les afecta más, que el que ellos no agarren la onda, o sea, te afecta más el que otros no le crean a Dios, que el que tú no le crees a Dios, es evidente, porque Dios está hablando y no lo haces caso, ya, pero es que, pero es que yo quisiera que ya, que ya dejara su adicción, que el alcohol está destruyendo su familia, y su matrimonio, y eso te puede, pero, pero el que tu orgullo y tu arrogancia, está afectando tu matrimonio, eso no te puede, es curioso, como a veces, nos duele más el pecado ajeno, que el nuestro, y la palabra viene a este espejo, que te dice, papá, esto empieza por ti, quita primero, la viguita, para poder ayudar a que tiene la espina, si, y el punto es esto, mi amigo, tú no puedes hacer nada por otra persona, tú no puedes salvar, consistentemente a alguien, puedes ayudar a alguien temporalmente, pero no puedes salvar, consistentemente a alguien, tú no puedes transformar, una mujer rencorosa, en una mujer amorosa, y perdonadora, tú no puedes transformar, a un hombre ensimismado, en un hombre considerado, tú no puedes transformar, un matrimonio hostil, en un matrimonio pleno, no puedes hacerlo, tú no puedes convertir, a un joven adolescente, terco y necio, en un hombre sabio, ya lo has intentado, no te cansaste ya de eso, tú no puedes convertir, a una persona codiciosa, en una sabia y generosa, tú no puedes convertir, una vida en bancarrota, en una vida que habite, en victoria, en Cristo, no puedes hacerlo, no lo intentes, te vas a lastimar, te vas a lastimar, y te vas a hundir con el barco, pero hay algo que puedes hacer, mi amigo, hay algo que puedes hacer, tú puedes, obedecer a Dios, porque si le conoces, sabes quien él es, entiendes que su voluntad, es infinitamente mejor, que la tuya, tú puedes obedecer a Dios, y es entonces, como en el caso de Jonás, y lo haces conforme, a su palabra, bienvenido al proceso, en el que estás, en primera fila, para ver la obra, redentora, de un gran Dios, espectacular y su amor, es curioso, apenas tuve un caso, de una persona, que me comentó esto, que era un hombre, que vino a Cristo, y empezó a orar, por su esposita, y por su familia, y oraba, y oraba, y les predicaba, del amor de Dios, y del perdón, y mira, Dios te ama, no te creó para eso, y pobrecito, años, años, y la esposa dura, dura como ella sola, dura, no, a mí ni me hables de eso, ya sabes, y acusándolo, tú muy cristiano, y mira lo que haces, y de repente, el Señor muere, y es curioso, porque a partir de la muerte, de su esposo, ella se empieza a congregar, y rinde su vida a Cristo, y hoy sirve en la iglesia, que chistoso, no, que interesante, mejor dicho, porque quizás, me queda claro que este, digo, temporalmente que triste, porque diríamos, oye, pues que mala onda, que el Señor no vio, pues su oración contestada, no, pero la realidad mi amigo, es que sabes algo, si la va a ver, si la va a ver, porque aquel día, su esposa va a estar con él, para siempre, así que mi amigo, hay una misión imposible para ti, quizás, hay alguien que quisieras, que Dios alcanzara, sabes que tu chamba, es obedecer a Dios, tu chamba, es modelarle que Dios le ama, y que Dios le quiere perdonar, que le ama, pero no le quiere dejar igual, porque esa vida disfuncional, está destruyendo, pero tu chamba, es creerle a Dios, y predicarle el amor, y la misericordia, de un Dios, que te perdonó a ti, y que te mostró su amor, y que tuvo misericordia, para contigo primeramente, y confiar, y confiar en que tu chamba, no es convertir, ni salvar a nadie, tu chamba, es ser fiel a Dios, ser fiel a Dios, y entonces, él se encarga del resto, nuestra misión, no es lograr el éxito, es obedecer, creerle a Dios, nuestra misión, no es lograr el éxito, nuestra misión, es obedecer, que se traduce como, creerle a Dios, nuestro trabajo, no es traer el reino de Dios, a México, ya estaba viendo un, un video, vi un anuncio, en Facebook, de un evento, que iba a haber en una ciudad, con un pastor, que yo sé que predica, la evangelia de prosperidad, y tengo problema con eso, lo saben, y una profetiza, una profetiza, X nombre, y dije, entonces entré a verla, entré a verla, y no, le digo que me acordé de Chuy, porque Chuy, se enoja cuando ve estas cosas, pero de repente, agarra una señora, y agarra la Biblia, para predicar una sanda, de porquerías, y agarra textos, fuera de contexto, que hablan de Jerusalén, y Apocalipsis, y la Nueva Jerusalén, y empieza a predicar, agarrar textos, para decir que, que tú vas a estrenar ropa nueva, y que tú vas a tener euros, y dólares, y, y, pobre de mi esposa, porque estaba yo así, estaba con los audífonos, ya la noche estaba acostada, y de repente ella se voltea, y me dice algo, no la escucho, pero yo viendo el video, y de coraje, nada más hago eso así de, y mi esposa, ¿ahora qué te dije? le digo, no, 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 es que es esto, no sé qué, no sé qué, pero, pero es muy interesante, porque, porque muchos quieren agarrar la Biblia, fuera de contexto, para vender cualquier cantidad, de porquerías, si, nuestra chamba, repito, más allá de predicar, vuelvo a punto de Jonás, la predicación de Jonás, no fue lo que convirtió, a Nínive, fue que, que él empezó, a creerle a un Dios, que podía hacer, lo que él jamás iba a poder hacer, y entonces mi amigo, ¿por qué no empiezas por ahí? ¿por qué no dejaste agarrar, y leas a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a tus compadres, ¿por qué no empiezas a vivir, lo que es una fe en Jesucristo? ¿por qué no empiezas a vivir, de modo que cuando tú le puedas hablar, a esa persona, de que hay un Dios, que le quiere, y le ofrece una nueva vida, él puede ver la nueva vida en ti, y no los viejos hábitos, que te destruían, y que él conoce, ¿si? en nuestro rey, nuestra chamba, no es traer el reino de Dios a México, sino obedecer a Dios, haciendo evidente, que él es nuestro rey, y que en él confiamos, y por eso, obedecemos, hablaba con, uno de mis mejores amigos, me visitó esta semana, en casa, y tuvimos un devocional ayer, y él me decía, oye, ¿cómo, ¿cómo aprendes a, cómo sacar esto del texto? me decía, dice, ¿cómo aprendes como a, a ver qué es importante? o sea, ¿qué Dios me tiene que decir a mí? y le decía, mira, es muy sencillo, la Biblia, tiene dos tipos de mensajes, informativos, y imperativos, sencillo, o sea, la Biblia es, tiene un mensaje que es informativo, y otro que es imperativo, el problema con la vida cristiana, no es ignorancia, es gramática, que tú lees un, lees un informativo, perdón, lees un imperativo, por ejemplo, despojaos de, y tú lo tomas como informativo, ahora, nada más Dios me está diciendo algo, ¿sí? Dios, y sabes qué, arrepiéntete de esto, ah, bueno, es como un tip, es como un tip, no es serio, no es importante, ¿sí? por ejemplo, le dice, no te unas en yugo, es igual con un incrédulo, ah, bueno, pero eso no aplica conmigo, porque él es buena persona, ¿sí? Es muy interesante el punto, pero me decía, oye, pero, pero hay informativos, y vamos a estar con él, hay informativos que son imperativos, ¿no? Y sabes, sí, tienes toda la razón, porque por ejemplo, si estamos en un edificio, en el veinteavo piso, y yo digo, está temblando, ¿eso qué es? Es informativo, pero no sé a ti, pero a mí me mueve la acción, ¿sí? El punto es esto, y lo vimos la semana pasada, cada vez que Dios habla, Dios dirige, y te encamina un punto, y te da una instrucción, y quiere algo que tú trates con él, el punto sería, recuerdo la realidad del principio del sermón, ¿qué te ha dicho Dios esta semana? Y no me digas, por favor, como la clásica persona que no busca a Dios, y cuando esa pregunta me dice, ah, Dios me ha dicho que no estoy solo, ah, está bien, ¿cómo te lo, dónde te lo dijo? Ah, no, pues, pues me lo hizo send, eso es muy riesgoso, mi amiga, porque entonces, si eres guiada por Dios en base a sentimientos, cuando sientas hambre, ¿qué va a pasar? Cuando sientas que ya no quieres seguir a Dios, ¿qué va a pasar? Cuando sientas que no estás cómoda, vas a dejar a tu esposo, cuando sientas que no estás cómoda, vas a buscarte un amante, entonces, si tú eres guiado por lo que sientes de parte de Dios, es muy peligroso moverte en esa arena, cuando digo, ¿dónde te lo dijo? Estoy refiriéndome, ¿en dónde? Aquí, porque asumo que tú pasas tiempo en la palabra de Dios, o sea, Él te guía y te habla por la palabra, o sea, no sé a ti, pero a mí me vuela la cabeza que el creador del universo te quiera hablar a ti y a mí cada día, una pregunta, ¿por qué lo dejas esperando? ¿por qué no contestas la llamada? ¿por qué no consideras valioso lo que para Él es importante? Su instrucción y su camino, ¿sí? Pero si tú escuchas la palabra de Dios, obedeces que es confiar en Él, repito, empiezan a pasar cosas, empiezan a pasar cosas, y algo que tienes que tener es esto, un principio, cuando tú obedeces a Dios y vas y vives en Él, hay un principio que yo llamo el principio del embajador, el principio del embajador es este, si tú eres un embajador enviado a una nación, tú no vas solo, ¿estás de acuerdo? Te respalda a tu nación, entonces tú realmente eres representante legal y en otras cosas de todo un país, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ok, que Dios está enviando allá afuera a ser su representante, amar, servir, trabajar de su parte, acompáñame a Isaías 40, por favor, Isaías 40, Isaías 40, Isaías 40, versículo 27, esto es algo que tienes que saber mi amigo, Dios, si estás en Él y eres suyo, y tu vida le pertenece a Él, porque Él ha rendido por amor a que Él te amó primero, esto es para ti, versículo 27 dice, ¿por qué dices oh Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mí pasó mi juicio, y de mi Dios pasó mi juicio, no ha sabido, me encanta el punto, por favor, si tú quieres generalmente buscar a Dios y escuchar a Dios y obedecerle y ser sensible a su voz, entiende algo desde ahorita, el cristiano maduro no es basado en base a sentimientos, es basado en base a lo que sabe, ¿sí? No es que siento, no, no, es que yo sé quién es Dios, es que yo sé que Él me ha dicho esto, ¿sí? De ahí que dice, el mismo Dios dice, no ha sabido, no dice no ha sentido, dice no ha sabido, no ha oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, Él da esfuerzo a quien? Y dice, una pregunta, ¿a quién de aquí le gustan las matemáticas? ¿a quién de aquí le gustan las matemáticas? Ok, Dios les ama muchísimo también a ustedes, ¿sí? Pero esto es para el matemático, o sea, para que no somos matemáticos, quizás, bueno, pues está bien, pero para el matemático esto es como romperle su estructura para un Dios enorme, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuánto es 3 millones por cero? Me encanta porque no es así, uy, 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 no vengo preparado, pastor, pero, ok, bien, 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 ok, toma dos, ¿cuánto es, no sé, 6 millones 436 por cero? Y me encanta, uy, está más difícil, 3 millones 3, descansa, soy un naco, acuérdate, no te voy a poner esto, ok, el punto es esto, todo el mundo sabe que cualquier cantidad por cero es qué? Ok, eso es lo que tú y yo entendemos, ¿cierto? Es nuestro modo de entender y de forzarnos y, ¿sabes una cosa? Me encanta que la matemática humana, no es la matemática de Dios, porque dice que el que multiplica las fuerzas, ¿a quién? Al que no tiene ningunas, ¿no te encanta eso? Por eso, por eso tengo problema con la predicación del evangelio de prosperidad, o de reino, o de dominio, que te dicen, tú puedes y tú eres un campeón y, mira, la verdad es que si, si fueras un campeón, Dios no hubiera enviado a Jesús a salvarte, porque Dios no manda a salvar campeones, Dios no manda a salvar pecadores, que requieren redención y una esperanza y un propósito, pero el punto importante es este, mi amigo, que contra lo que el mundo te vende, de que, no, no, que tú échale ganas y, ¿sabes una cosa? Yo veo en este versículo, que si tú estás viviendo para Dios y queriendo representarle y tu vida le pertenece a Él, si tú no tienes fuerzas, tú eres el candidato ideal para que Dios trabaje, porque Dios le multiplica las fuerzas, ¿a quién? ¿a que tiene cuántas fuerzas? Cero, cero, por lo que, ¿sabes qué pastor? Y este es el mensaje de fe que predicamos, ¿sí? Que, pastor, es que yo no puedo, que mi matrimonio es imposible, es que yo no soporto a mi esposa, es que yo ya quiero botar la toalla, es que yo ya quiero empezar de nuevo a otro lado, yo quiero dejar todo, ya no puedo, gracias a Dios que lo entendiste, mi amigo, porque mientras tú creías que podías, nomás estabas fundiando, pero ya que tienes que no puedes, la Biblia habla de ti, de que Dios es un Dios que te está buscando, ¿para qué? Para multiplicarte las fuerzas, pero mientras tú crees que tienes fuerzas, me encanta mi Dios, es un Dios, repito, multiplica las fuerzas, que no tiene ningún as, por eso, cuando caigo en el error de esforzarme en mis fuerzas, va a dar la redundancia, y echarle ganas a mi manera, y ser diligente como el adicto, que ya no voy a tener esto, ya no voy a tomar esto, ya no voy a tener esto, ni un día más, ni un día más, ni un día más, ni un día más, y como que estiro, 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 de repente sé que me vuelvo carnal, porque empiezo a llevar un conteo de, si ya llevo tanto tiempo sin, y entonces, ¿quién se lleva la gloria? Yo ya llevo tanto tiempo sin, ¿sabes una cosa? Yo descanso cada mañana, recuerdo esto, Dios, gracias porque no voy a caminar hoy en mis fuerzas, quiero caminar en las tuyas Dios, quiero amar a mi esposa en tus fuerzas, porque yo no tengo muchas, quiero amar, quiero ser paciente con Cristian, en tus fuerzas, porque a mí se me acaba la paciencia, quiero trabajar en tus fuerzas también, porque yo, me responden feo, y respondo feo también, en las fuerzas de quien estás caminando mi amigo, porque si vas a Nínive, vas a requerir fuerzas, el punto es, no son en ti, dice el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ve, ¿entiendes el punto? ¿en quién estás caminando? ¿en quién es? si yo quiero que Dios, ¿en base a quién? ¿sí? regresamos a Jonás, y comenzó Jonás, versículo 4, 3, 4, comenzó Jonás, a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, y los hombres de Nínive creyeron a, marca esa palabra que es la, el eje del versículo 4, es, perdón, 5 es la palabra a, ¿sí? porque no dice en, no dice creyeron en Dios, porque, no sé si tú has puesto atención a algo, pero, ¿alguno de ustedes ha tenido contacto con un teporochito borracho? los que no dan la mano, es que ustedes son, ¿verdad? cualquier teporochito, él te puede decir que cree en Dios, él le llama Diosito, sí, yo creo en Diosito, ¿sí? pero la realidad es de que la Biblia dice que los demonios también crean en Dios y tiemblan, entonces, el creer en Dios, realmente no hay mucha diferencia, porque la Biblia dice en Romanos 1, lo vamos a ver cuando terminemos con As, que lo que no ve, se ve de Dios, si tú pones atención a la creación, entiendes que hay un Dios por encima de todo, ¿sí? el punto aquí clave es, le creyeron a Dios, ahora, volvamos al punto mi amigo, ¿cómo vas a creer a Dios si no lo escuchas? si no pasas tiempo en la palabra, si no te disipulas, si no te integras, si no formas parte de un compañerismo que pueda estimularte a escuchar a Dios, y lo poquito que entiendes hacerlo, porque muchos se esconden con este punto, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo, ¿sabes una cosa? ok, buen argumento para ti, chafa, pero bueno, bueno para ti, ok, ahí te va mi instrucción para ti mi amigo, si tú, es que yo leo la Biblia y no la entiendo, vamos a hacer algo, lee la Biblia hasta que entiendas algo, y eso que entiendas hazlo, ¿va? ok, ¿sabes qué? empieza con Génesis, empieza con Mateo, empieza con lo que sea, vas a llegar a puntos como el que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿entiendes negarte a ti mismo? o sea, ¿quieres seguir a Jesús? sí, ¿entiendes lo que es negarte a ti mismo? sí, ¿qué es? pues que yo ya no busco lo mío, sino ahora quiero a Él, ok, ¿cómo se aplica en tu vida? entiende esto, Dios no, amo, amo que Dios no es el Dios de código da Vinci, de que es, uy, es un Dios oculto y tiene códigos, entonces tienes que ir buscando las claves y los cuadros en los museos, para encontrar la voluntad de Dios y el tesoro escondido, Salmo 109 dice que esto es el tesoro, y que no está escondido, que está disponible para ti si lo quieres, ¿sí? pero vamos a analizar el arrepentimiento de Nínive, ¿sí? versículo 5, y los hombres de Nínive, número uno, ¿qué hicieron? creyeron a Dios, número dos, ¿qué hicieron? proclamaron ayuno, y número tres, ¿qué hicieron? se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos, amo este punto, ¿sí? número uno, le creyeron a Dios, número dos, proclamaron ayuno, y número tres, se vistieron de silicio, ¿qué quiere decir esto? ya te expliqué que es creer a Dios, proclamar, proclamar es anunciar, invocar y publicar, lo que hago acá, al final de cada servicio, cuando digo, ¿sabes qué? ponte a cuentas con Dios, y cuando, cuando estés con Él, en Él, y quieras, y entiendas ya para qué existes, ponte de pie y adora, y es la diferencia entre alguien que quiere proclamar, que ya le pertenece a Él, entonces proclamar, comunicar, anunciar, y aquí es ayuno, que el ayuno es abstenerse de algo temporal, repito, se me hace muy burdo y tonto, el que quiere relacionarse con Dios, haciendo lo que hacía sin Dios, o sea no puedes, o sea simplemente no puedes, vamos a ver ahorita por qué, ¿sí? no combinan las cosas, ¿sí? el punto es esto, ok, es proclamar ayuno, abstenerme de algo temporal, en pro de algo eterno, entonces ok, lo comenté una semana, así es Luis dice lo siguiente, no permitas que tu felicidad, que tu felicidad dependa de algo que puedes perder, repito, no permitas, no te permitas, que tu felicidad dependa de algo que puedes perder, dinero, lo puedes perder, tu casa, la puedes perder, tu familia, tus hijos, la puedes perder, salud, la puedes perder, oye pero entonces, entonces, ¿qué es lo único que permanece para siempre? Dios, pregúntame amigo, ¿en qué gancho estás colgando tu existencia? porque si es algo que puedes perder, es muy necio invertir tu vida en eso, ¿por qué no inviertes tu vida en aquel que permanece para siempre, que te ama aparte, ¿sí? proclamar ayuno, entonces, es evidente que voy a, que le creo a Dios, esto es temporal, sabes que esto no está bien, esto no luce, voy a abstenerme de algo temporal, en pro de lo eterno, ¿sí? y tres, se vistieron de silicio, el término de silicio es un, es, comunicaba, es un símbolo de humillación, luto y arrepentimiento, si tuvieras alguien vestido, ok, te explico silicio, silicio es una tela, muy, así como el chorizo de Toluca, es muy famoso, porque a lo mejor lo hacen en Toluca, silicio viene de Silicia, que era la ciudad que eran como los expertos en hacer, las telas de silicio, y era una tela hecha con, con pelo de cabra, que es rasposo, ¿sí? era, era generalmente era una tela oscura, hostil, o sea, no era una tela suavecita, muchos dicen como suavitel, no, una tela hostil, ubícate un costal, porque generalmente usaban esa tela para costal y cargar cosas en el mercado, y ponértela como luto, porque como era una tela hostil y oscura y rasposa, cuando tú estabas vestido con silicio, la gente te veía, entendía que alguien había muerto en tu familia, que estabas triste por algo, o que lamentabas una condición, entonces, era públicamente, la gente ve que algo estoy tratando yo, y que algo está muriendo en mí, o murió alrededor de mí, ¿sí? Ahora, entonces, ¿a dónde voy? Pastor, ¿a dónde vamos con esto, Pastor Quique? ¿Nos van a vender ahora playeras de silicio? Sí, ahora, servidores, compren su nueva playera de Horizonte, servidores de silicio, bien rasposita, ¿sí? No, la buena noticia del Evangelio, mi amigo, es esta, que Cristo murió en la cruz, llevando el peor de las humillaciones, muriendo, en pro del arrepentimiento genuino del pecador, para que por la fe en su sacrificio, tú y yo pudiéramos no vestirnos de silicio, pero entonces, ¿de qué me ha visto, Pastor? Muy buena pregunta, gracias por preguntarla, acompáñame a Romanos, por favor, Romanos 13, y vamos a terminar con esto, y le voy a ver a Chuy que pase, por favor, Romanos 13, versículo 11, Romanos 13, versículo 11, cuando estén ahí, díganme ya, por favor, ¿ya? Romanos 13, versículo 11, dice así, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de qué, levantar los sueños, que qué le dijo, qué hizo Jonás, se levantó y fue, ves como hay una, hay una instrucción de Dios, a levantarte donde estás, y a hacer algo, ¿sí? Ahora, pero hacer qué, créele a Él, créele a Él, ¿sí? Dice, el sueño dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creíamos, la noche está avanzada, y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, pregunta, ¿eso es informativo o imperativo? Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en lujurias, lascivias, no en contiendas, y envidia, sino qué, vestidos de quién, guau, espérame, dos elementos, vestidos de Dios Jesucristo, y no qué, ok, ¿quién de ustedes, ha trabajado en una empresa comercial, o tiene un negocio, alguien, alguien, ok, tú entonces entiendes perfectamente, la segunda porción del versículo, no proveer, para los deseos, de la carne, dos elementos, vestidos de Cristo, combina perfecto, con no proveer, para los deseos de la carne, explico, ¿cómo me voy a vestir de Cristo? la Biblia es muy sencilla, para aquel que ama, y quiere conocer a Dios, ¿por qué? porque, ok, ejemplos, ¿te acuerdas cuando de niño te disfrazabas? ¿te acuerdas? estaba yo ahorita, hablando para ver si en jóvenes, armamos una fiesta de disfraces, y un evento evangelístico, de disfraces en noviembre, octubre, pero, ¿te acuerdas? ok, si eres de mi generación, ¿te acuerdas cuando te disfrazabas de campitos? y tenías un traje de campitos fosforescente, horrible, naco como él solo, pero, pero tú, tú eras campitos, ¿sí? ¿te acuerdas? o sea, muchos no saben ni de qué estoy hablando, pero bueno, vámonos a algo más genérico, ok, ¿te acuerdas cuando te disfrazabas y por ejemplo te ponías una capa? ¿te acuerdas cuando por eso? perdóname que soy, soy niño, entonces yo no me disfrazé de muñeca o de, tú, bailarina, ¿te acuerdas de los hombres que te ponías una capa? entonces te ponías una capa y, si eres de bajo presupuesto como uno, te ponías una bolsa del súper, para que corrias así, y veas tu capa así, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas eso? ok, ahora, una preguntota, nada más así, sencilla, cuando tú te ponías tu capa de superhéroe, te la ponías y decías, ah, bien, voy a hacer tarea, ¿ya haces tarea? no, ¿verdad? ok, o te ponías tu capa de superhéroe y decías, perfecto, voy a hacer la cama, no, una pregunta, ¿por qué? porque, ¿cómo te explico que los superhéroes no hacen tareas, hijo? y los superhéroes tampoco están en la cama, ¿no? o sea, si entiendes la foto, ¿verdad? por ejemplo, si tú te ponías de campitos, no, no, no ibas a, a jugar béisbol, ¿cierto? pastor, ¿a dónde va con esto? ya entendí el ejemplo, dígame a dónde vamos, ok, bien, ¿a dónde voy con esto? que si la conciencia de un niño entiende, que mi disfraz, tiene que ir acorde con mi acción, o, que mi acción, tiene que ir acorde con mi disfraz, ¿por qué te cuesta tanto trabajo entender, que cuando tú te vistes de Cristo, tu acción tiene que ser acorde con tu disfraz, con tu vestuario, ¿por qué te cuesta tanto trabajo entender, que cuando tú crees en Dios, y Él te viste, o sea, ve tu vergüenza, y te viste con ropas, y te viste con Jesús, ¿por qué te cuesta tanto trabajo entender, de que, sabes que, creo que hay lugares en los que, en los que no debo estar así, sabes que, creo que hay, hay conversaciones en las que mi disfraz, mi vestido, no combina, sabes que, creo que hay cosas en la televisión, que, que vestido así no debería estar viendo, ahora, ¿qué produce eso? o me quito el disfraz, o qué, o cambio la acción, una pregunta, ¿qué crees que Dios quiera que hagas? ¿que quitas a Cristo, o que cambies la acción? Entonces, vestidos del Señor Jesucristo, y eso tiene que revolucionar, cada nivel de tu existencia, amar, gastar, servir, ser papá, ser mamá, ser esposo, ser hijo, ser hermano, ser amigo, tus pláticas, tus conversaciones, tus chistes, tu entretenimiento, y no proveáis, para los deseos de la carne, me encanta, hablamos la semana pasada, no quieres caer, evita pisos resbalosos, si, no quieres caer, evita pisos resbalosos, diría, diría, ¿tienes problemas con tu forma de beber hijo? Bien, no te metas a una cantina, a comprar una Coca-Cola, si, pero, pero, una Coca no es mala, no, pero tú tienes problemas con esa adicción, si, ¿a dónde voy con esto? ¿qué? tienes una adicción a pornografía, bien, no me espanta, es la misma adicción, que igual que otras, Jesús quiere liberarte, pero dice la palabra, vístate de Cristo, y no proveas, entonces, ok, tienes una adicción a pornografía, digo, es sentido común, no peas tu computadora, tu tableta, tu teléfono, a solas, en tu cuarto, o en el baño, porque le estás proveyendo, si tú sabes que es proveer, tú sabes que para proveer, tienes que tener cuatro elementos, número uno, tienes que buscar el proveedor, dos, tienes que estar en contacto con él, tres, tiene que haber un medio que te provea, cuatro, tienes que recibir el producto, digo, es comercio, ok, en base a eso, mi amigo, si tienes problemas con algo, ¿por qué estás en contacto todavía con eso, hijo? Si tienes, si es, digo, vamos a, lo que vemos las mujeres, es que, pastor, es que yo tengo un problema con las novelas, y las novelas me afectan, eso, muy honesto, sí, ok, perfecto, no provea, ¿sabes qué? Cancela cable, cancela cable, uy, y ya, ya está tu abogado aquí, no, pero eso no es de Dios, porque en la Biblia no dice cable, yo ya busqué mi concordancia, en la Biblia no dice cable, tienes toda la razón, no va a aparecer cable ahí, pero dice, no proveas para los deseos de la carne, si tienes un problema con una actividad, que te hace perder demasiado tiempo, y que te afecta acá, tu modo de tratar acá, porque le provees, y puedo seguir y seguir con ejemplos, mi amigo, puedo seguir y seguir con ejemplos, pero yo sé, y mi descanso es que el Espíritu Santo, ya está haciendo en tu vida, lo que yo no puedo hacer, hablándote de ese proveedor, que requieres cortar en tu vida, para vivir y habitar, vestido de Cristo para siempre, y entonces, poder empezar un avivamiento en tu vida, que produzca, que Dios logre y obtenga la misión exitosa, porque tú cumpliste tu parte, que es obedecerle a su iniciativa, de instruirte y dirigirte, y entonces mi amigo, lo mejor está por venir, por lo cual, cuando dije que si alguien tenía gente, que no conocían Dios, y que querían conocer, muchos lanzaron la mano, sabes algo menero, es que primeramente, como vimos, te duele a ti tu pecado, más que el de tu vecino, y dos, que entiendas que, no es una instrucción, vestirte de silicio, Romanos 13, 14, es un texto, hasta fácil de memorizar, Romanos 13, 14, vístete del Señor Jesucristo, y no proveas, para los deseos de la carne, oramos, Señor, gracias por ser tan buen maestro Dios, gracias por ser tan preciso, y tan específico, gracias por, gracias por inspirar, una carta Dios, que siglos después, parece que nos la escribiste, a nosotros Señor, y gracias por querer, hacer libres a los cautivos, gracias por querer, transformar, gente esclava, y gente amargada, y gente cautiva, en gente libre, generosa, bondadosa, amigable, perdonadora Dios, gracias por librarnos, como tus hijos, del peso, de querer salvar a las personas, sabiendo que nuestra instrucción, es un hacerte fiel a ti Dios, y confiar en que tú, en tu tiempo, harás la obra, y gracias Señor, porque nos llevas a un punto, delicioso, en el que no te tenemos, que obedecer, porque estemos obligados, a hacerlo, porque por tu misericordia, no nos creaste, con un chip, que te quisiera, obedecer naturalmente, Padre, sino que nos diste, la libertad amorosa, de escoger, obedecerte a ti Señor, solamente Dios, porque tú nos amaste primero, realmente no estamos, activando nada Dios, no somos los iniciadores, de una relación contigo, somos, simplemente reaccionamos Dios, y por amor a tu nombre, te obedecemos, porque te conocemos, te obedecemos, porque sabemos, que eres bueno, te obedecemos Dios, y porque sabemos, que nos amas, te creemos, y Señor, te ruego, por los que has traído, en esta mañana, tarde ya, que quizás, siguen con una misión imposible, esforzándose en sus fuerzas, para alcanzarlo, gracias por este mensaje, para liberarles, y que puedan, llevar la mirada a su corazón, por tu palabra, escuchar tu voz, y partir de ahí, para ponerse en una posición, en la cual puedan ver, la misión cumplida, lograda, en tu tiempo, mientras tanto, te creemos, y te obedecemos, Señor, escucha la oración de cada uno, y permítenos adorarte, como eres digno Dios, por tu nombre, porque no hay otro como tú, Señor, y nos amas, y nos enseñas, y nos guías, como el buen pastor que eres, recibe nuestra oración, nuestra alabanza, porque eres digno, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Amén.